Se obtuvieron muy buenos resultados, fueron alrededor de 100 personas, se reunieron los presidentes de todos los ejidos de la región, hubo muy buenos resultados, hubo mucha gente interesada en los programas de los que se abordaron. El día 30 de diciembre se publica en el diario oficial de la federación los nuevos lineamientos de los programas, empezarían yo creo que a partir de febrero, marzo del otro año. Hay muchas probabilidades, aquí el principal es el interés que tengan las personas que habitan en estas zonas en desarrollar este tipo de programas, en desarrollar los programas para que beneficien económicamente a su región. La sequía, los granos, todo está muy caro, los altos costos que hay. Y ustedes como dependencia encargada de eso, ¿qué otros aparte de estos programas que vienen de manera federal y estatal estarán apoyando? Pues estaremos apoyando con los diferentes tipos de programas, apoyos que hay, que hay para el campo del gobierno federal, estatal y municipal.